La Cumbia Colombiana La Luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla La Luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla Esa luna bonita, ay chiquitita, ay morena y morenita Ay luna que bonita, bonita para caidera Yo conozco tu secreto, los he visto por la noche Con cerveza, con helado, los he visto gozar en la arena Una noche de gaita y palmera Ay hermosa, la luna es hermosa, como es la cosa para caidera Ay luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla Esa luna bonita, ay chiquitita, ay morenita, ay luna que bonita Lunita para caidera, yo conozco tu secreto Los he visto por la noche, con cerveza, con helado Los he visto gozar en la arena, una noche de gaita y palmera Ay hermosa, la luna es hermosa, como es la cosa para caidera Ay lodele, 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 lodele Sabor, 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 sabor Voy a llamar el compacacho, suéname el tambor Y esto es la inspiración colombiana Para bailar y gozar, cumbia, cumbia Dice La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla Esa luna bonita, ay chiquitita, ay chiquitita, ay morenita, ay luna que bonita Lunita para caidera, yo conozco tu secreto Los he visto por la noche, con cerveza, con helado Los he visto gozar en la arena, una noche de gaita y palmera Ay hermosa, ay hermosa, la luna hermosa, como es la cosa para caidera Ay lodele, 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 lodele Ay lodele, lodele, lodele Pero que rico mami Ay chiquitita, ay luna que bonita Ay morenita, ay luna que bonita Ay chiquitita, ay chiquitita, ay luna que bonita Ay morenita, ay luna que bonita Sabroso, 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 pero que rico Y esto es La información colombiana